Música Buenas noches amigos en todo el país, esta es una nueva edición de Mesa de Análisis Política y Actualidad. Como de costumbre está con ustedes Alberto Franco. En esta ocasión nos enfocaremos en un análisis jurídico en relación a la escarcelación del ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, y a su vez trataremos la libertad de Daniel Salcedo procesado por peculado, fraude procesal, delincuencia organizada, lavado de activos e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Así damos la bienvenida al abogado Jaime Bernaza, penalista, además ex intendente general de policía del Guayas, entre otros cargos, un conocedor del derecho penal. Jaime, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Una pequeña aclaración. No me considero un penalista, pero sí interesado en lo que está pasando en el Ecuador. Y obviamente cuando lo que está pasando tiene relación con el Código Penal, todos los abogados tenemos la inquietud de investigar, porque tenemos la preparación para hacerlo, la motivación que tiene y los problemas que ha ocasionado la indebida aplicación de la ley. Sin ser un penalista, pero que eres una persona que ha transitado en el derecho y especialmente en el derecho penal a través de los diferentes cargos que ejerciste, conoces las diferencias entre las aplicaciones del antiguo Código Penal, el Código Procesal Penal y el actual Código Integral Penal. Dentro de esto, dentro de este universo, ¿qué encuentras básicamente para que el público conozca? ¿Qué encuentras básicamente las diferencias que se han dado y que se han establecido del uno hacia el otro? Honestamente, la diferencia la ocasiona la vigencia de la Constitución del 2008, porque se trastoca todo. En esa Constitución tan garantista deja atrás todo lo que pasaba con el Código Procesal Penal anterior, e incluso con el Código Procesal Penal anterior, y eso le da la posibilidad a los jueces de hacer las cosas que están haciendo. Si comenzamos de atrás para adelante, hablemos de Salcedo, ¿verdad? No tengo la resolución del juez que lo saca a Salcedo, pero se dice, y si es así, tiene razón de haber salido, porque la Constitución no te permite estar más de un año, depende del delito, en la gravedad del delito, el más de un año preso sin sentencia, porque eso sí estoy de acuerdo yo, y había también anteriormente lo mismo, porque si a ti te detienen porque te acusan de cualquier cosa, y pasa un año, y estás preso un año, y todavía no le dan la gana al juez de atenderte, es decir, si tú me acusas a mí, un fiscal me acusa a mí y me lleva a juicio el juez, y pasa un año, supuestamente tienes que tener todas las pruebas, David, deje por haber para que se haya iniciado el juicio contra mí, para que el juez haya aceptado la acusación fiscal y tramitado el proceso, pero un año más tarde, todavía no estoy sentenciado, el juicio sigue, pero yo tengo derecho a salir en libertad, porque tengo un año preso sin sentencia ejecutoriada. En ese caso, ¿quién fallaría? ¿La fiscalía que no apremió o que no empujó la acción penal, que no impulsó la acción penal, o simple y llanamente habría que ver si es que sí la impulsó y el juez es el que se quedó quieto? Yo creo que es un trabajo combinado de la ineficiencia, combinado entre fiscal y juez, porque son los dos, el fiscal tiene que estar impulsando la causa y el juez tiene que tramitar, pero ahí sube a un tribunal, y eso demora, porque todo demora, y es cuestión de arreglos, no nos engañemos, es cuestión de arreglos. Entonces, mira, Lazo ha dicho que iba a sacar por amnistía como 5.000, 50.000 detenidos, pero tiene que aprobarse en las cárceles, tiene que haber un certificado de buena conducta, bla, 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 bla. Eso se paga. Si yo puedo ser un delincuente que tengo ya 4 o 5 años allá y me tiene que sacar, dicen ellos por delitos menores, ¿verdad? Pero tengo que estar en la cárcel, pero tengo que reunir requisitos. Esos requisitos me dicen que sí o que no depende cuánto pague yo a la autoridad penitenciaria que tiene que darme los certificados para que yo pueda acogerme a ese beneficio de recuperar mi libertad. Todo es una farsa, todo es una hipocresía. Y si volvemos a lo de Glass, por ejemplo, a la libertad de Glass, es indignante. Hay un artículo en la Constitución, hay el artículo 201 de la Constitución que dice que es obligación del Estado proteger la vida integrada de las personas privadas en libertad. Es una obligación. Y el artículo 89 de la Constitución, cuando habla de las vías corpos, en la última parte, primero dice obviamente que se recupera la libertad a quien ha sido detenido ilegalmente, ilícitamente, evitariamente, sin boleta de captura o porque el delito no merita prisión, de privación de libertad, pero la última parte de ese artículo, el 209, habla que también se recupera la libertad para proteger la integridad física del privado de libertad. Entonces, ¿cómo se va a interpretar esa vaina? Es decir, si yo puedo recuperar mi libertad para que se me proteja mi integridad física, entonces, ¿por qué me refiero al 201? El 201 dice que el Estado tiene la obligación de proteger mi integridad, ¿verdad? Y hay otro artículo que habla que me tiene que dar todas las facilidades para que yo esté protegido en las necesidades mías, incluso las médicas, dentro de la cárcel. Entonces, lo que se está diciendo ese artículo es, lo que debería ser es, ok, a mí me duele la pierna, entonces me duele la pierna, ah, y no hay un médico en la peniciería. Entonces, yo veo donde juez, me duele la pierna, estoy viendo sangre en las paredes y me estoy volviendo loco. Ah, no, está enfermito, hay que proteger la integridad física. Me quieren matar, ¿no? Entonces, hay que proteger y sale de la cárcel. Entonces, no hay sentencia. Dice que sale a cumplir la pena. ¿Cómo va a cumplir la pena? ¿Qué pena se puede cumplir si está libre en la cárcel, no? Vemos a Glass, y esto es medio repetitivo, pero creo que es necesario, salió supuestamente a tener la pierna, ¿no? Salió caminando muy bien y muy feliz y todo. Lo ideal sería que, ok, hay que proteger la integridad física, es lo que dicen, ¿no? Ok, señor, si usted tiene un problema, lo cambio de cárcel, ¿no? O le doy una protección. Y si usted tiene 4, 5, 16 años de cárcel y resulta que tiene un problema médico, no sale libre, lo llevo al hospital, lo hago, el Estado tiene que hacerlo atender, ¿no? Cuando ya está listo, otra vez a la cárcel. Pero aquí interpretan de que a mí me duele la cabeza, me duele la pierna, me vuelvo loco, veo sangre en las paredes, o digo que me quieren matar, ¿no? Y aunque probase eso, entonces la salida no es que yo salga libre, la salida es que se adecue la protección para que yo no tenga que sufrir esa precariedad de mi integridad física. Entonces estamos viendo que hay vacíos de ley, vacíos de ley que permiten que se apliquen normas que van a beneficiar indebidamente a ciertos detenidos. ¿Cómo se deberían de llenar esos vacíos de ley? ¿Quién debe de tratar? O bien sea una interpretación de corte o hay que hacer reforma legal. Yo creo que hay que hacer reforma constitucional, ni siquiera reforma constitucional. Hay que, yo sé que, a ver, tenemos un problema con una constitución porque nos, es decir, yo no respeto una constitución que le dice al pueblo, usted no puede ser consultado, más que las cosas que la propia constitución le permite que se consulte. Porque resulta que si nosotros como pueblo, que somos los que votamos por la constitución, queremos ser consultados sobre algo, sobre que la constitución ya no nos sirve, que nos equivocamos, la constitución dice, no, no, eso no puede usted hacer. Usted como pueblo no puede decir que yo ya no sirvo como constitución. Y la corte constitucional, constitucionalmente, tiene que decir que usted no puede hacer eso ahí. Entonces, la única manera es a través de una constituyente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la constituyente? Aquí vamos a entrar un poquito en materia más pesada. La constituyente, todo el mundo habla, hay abogados de mucha respetabilidad, pero para mí hablan cosas que no tienen el menor sentido cívico, ¿no? Hablan de hacer una nueva constituyente para cambiar la constitución total. Bueno, total no, porque siempre habrían artículos que se van a repetir. Entonces, resulta que hay que ser constituyente. ¿Cómo se hace el constituyente? Entonces, los partidos políticos son los que nombran a los candidatos, porque los dueños de los partidos políticos en este país son los únicos que tienen derecho a decir, este va a estar en la lista de mi partido. Entonces, encima, comienzo de esta manera. La constitución nos da el derecho a nosotros de elegir y ser elegidos. ¿Ok? Entonces, resulta que yo quiero ser, la posibilidad de ser elegido. No puedo ser elegido, porque la única manera que yo sea elegido es que uno de los dueños de los partidos políticos me permita estar en la lista. Y para estar en la lista yo tengo que ser un sinvergüenza para que vaya a hacer cosas que él quiera hacer, o un futbolista, o una chica con buenas piernas, o un cantante famoso. Y me obliga a votar en lista, en paquete, ¿verdad? Entonces, resulta que, ¿dónde está mi derecho a elegir? Si al votar en paquete, en lista, hay unas personas que están en la lista que me parecen despreciables. Entonces, se ha viciado mi derecho a elegir, está viciado. Porque los dueños de los partidos políticos son los que tienen la M a este país, no lo permiten. Entonces, esa gente es la única que puede ser elegida. Esa gente va a la asamblea a hacer qué cosa. Lo que le digan los partidos políticos. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos inmediatamente en el siguiente bloque. Seguimos analizando esta parte que está muy interesante. Volvemos. Continuamos con nuestra entrevista. Jaime, estábamos tocando el tema de la Constitución, que la Constitución me permite una serie de cosas. Entonces, si estamos, y me impide otras, si estamos viendo de que la Constitución se ha convertido en una especie de candado al ejercicio de la verdadera libertad, y si la misma Constitución impide que la cambiemos, la reformemos o la tratemos, ¿cuál es el camino? A ver, honestamente, es una decisión política que guarda relación con los derechos de la libertad, con los derechos fundamentales del hombre, porque es un derecho fundamental. Nosotros, a ver, la Constitución no le permite consultar al pueblo más lo que ella le permite que sea consultado. Si nosotros, nosotros tenemos el derecho a que se nos consulte si queremos o no que continúe la Constitución o volver a 1998, ¿verdad? Ya. Es un derecho, es obvio, somos libres, ¿verdad?, para hacerlo. La Constitución dice, no, señor. Entonces, eso es lo que nos ata. Es decir, ¿cómo podemos aceptar la vigencia de una Constitución que le dice al pueblo, usted solamente puede opinar en las cosas que yo le permito opinar? Es decir, la Constitución no le puede decir al pueblo, usted no habla, usted se calla. Y lo peor, que le puede decir al pueblo, usted me eligió y ahora no me puede revocar. El pueblo tiene derecho a revocar todo. Lo que pasa es que los políticos son los que arreglan las cosas de tal manera para que solamente ellos hagan todo lo que se tiene que hacer en el país. Solamente antes, para el Glass, un ratito de Glass. Glass sale libre, supuestamente sale libre porque veía fantasmas o lo que sea. Entonces, en este momento, Glass o Salceo, cualquiera, especialmente en el caso de Glass, de enfermedades y todo, Glass en este momento puede cometer un delito. Pero, ¿para qué lo van a enjuiciar? Si no puede estar preso por avias corpus, porque se siente mal, porque ya le dijeron que salga libre de por vida. Entonces, no cabe que lo vuelvan a enjuiciar, porque no pueden volverlo a detener preso, porque ya tiene un avias corpus y el problema que motivó la resolución que le dio la libertad no ha cesado. Entonces, sin una falta, vamos a la Constitución. Decía yo que los partidos políticos son los únicos que pueden poner candidatos. ¿Verdad? Ya. Pero alguien me puede argumentar. No, no es así. Porque esos candidatos sí son puestos por los partidos políticos, pero son aprobados por el partido. En una asamblea, eso dice el Código de la Democracia, bla, bla, bla. Eso es otra farsa. Porque si yo soy alcalde de Guayaquil y quiero que Alberto Franco sea el que me reemplace, entonces hago la convocatoria con las autoridades pertinentes que le den constancia que ahí democráticamente se escogió a Alberto Franco a solicitud del dueño del partido. ¿Verdad? Entonces, reformas. Claro que puede ser reformas. Que esa votación sea por secreto. De esta manera que el dueño del partido dice, yo quiero aquí a Franco. Y todo el mundo dice, sí, 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 pero vota por secreto y dice, Franco no, Bernasa sí. ¿Verdad? Ya. Entonces, pero eso, ¿cómo se hace? Porque en este momento cuando hay rendición de cuentas y todo, lo hacen con sus empleados. Pongan a sus empleados y ahí rinden cuentas, quiere decir. Todo es una farsa. Entonces, si va a un notario con un certificado del Poder Electoral diciendo, los que están aquí aprobando los nombres de los candidatos, tienen por lo menos seis meses de ser registrados como miembros de ese partido. Entonces, tienen derecho a votar. Y el notario da fe, de lo que tiene que ver fe, entonces ahí sería cierto que el partido está eligiendo a alguien que decidieron las bases. Pero igual, los candidatos que van a esas bases son puestos por los dueños de los partidos políticos. Es decir, o aniquilamos a los políticos o los políticos nos aniquilan a nosotros. ¿La única manera de sanear esa situación es terminando el régimen de partidos? Sí, es una, honestamente es una falacia. Muchos expresidentes han dicho que un país tiene que ser gobernado, los partidos políticos son necesarios. De acuerdo, pero ¿qué es lo que debemos entender por partidos políticos? ¿Cómo se tienen que desempeñar los partidos políticos? ¿Dónde está la verdadera democracia en los partidos políticos? Y creo que hay abogados con muchísima capacidad para diseñar normas que permitan que esa democracia se haga. Hay en otros países, a pesar de que siempre va a haber deficiencias, pero va a haber más democracia. En este momento, mira, la Corte Constitucional, sin engañarnos, cuando va un tema importantísimo a la Corte Constitucional, todo el mundo sabe si va a ganar o va a perder, porque depende quién lo mande, porque ya sabemos que adentro en la Corte Constitucional está fulano que obedece a fulano, el otro que le puso otras cosas, entonces ya se sabe que se va a decir que sí o se va a decir que no. Por eso hay cinco contra cuatro, resulta que hay que casarse entre hombres, hay que casarse entre mujeres, la Constitución dice otra cosa, pero se interpreta de una manera diferente, y cinco sobre cuatro son nueve en mayoría, y simplemente cambiaron la Constitución. Eso no se hace si no fuese porque alguien políticamente está sobre la Corte Constitucional. Entonces los partidos políticos tienen de rodillas este país. Entonces tú consideras que hay poderes de facto que manejan la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, o entendí mal. No, has entendido muy bien, has entendido muy bien. Aquí no hay democracia, aquí no hay ley, aquí no hay nada. Es decir, esto es una aldea, donde aquí se hace lo que la fuerza de los movimientos políticos que van cambiando, a veces unos son más importantes que otros y cambian, de repente CFP desapareció, por ejemplo, de que la democracia es importante, ahora no es nada. Entonces depende cómo van cambiando las fuerzas políticas, esos son los que llegan a mandar. Y también la cobardía de los gobiernos de tener temor a hacer las cosas que tienen que hacer por aquello de lo políticamente correcto. Estaríamos hablando entonces de que existe una anarquía, pero no la anarquía en el concepto filosófico correcto, sino una anarquía en el sentido del desbarajuste. Exactamente, absolutamente. Penoso, ¿no? Pero cuando ejerciendo la profesión resulta que le toca al doctor tal, ese tiene el dueño, el dueño del juez tal, fulano de tal. ¿Qué te parece? El dueño del juez tal, el dueño del juez. Penoso, terrible, terrible, terrible. Es momento de hacer una nueva pausa y retornamos en breve con más en mesa de análisis. Volviendo, Jaime, volviendo al tema central de nuestra entrevista. Hemos visto un tanto el caso de Glass, un tanto el caso de Salcedo, que son casos de, digamos, de ejemplo. En el caso de Salcedo le dan la salida porque caduca la prisión preventiva, pero tiene otras dos o tres sentencias que si bien es cierto no están todavía en firme porque no han llegado a completar todo su trámite. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo debería realmente haber procedido la justicia en esos casos? Porque tenemos juicios que demoran. Ahí Salcedo tiene tres juicios con sentencia de primer nivel, pero todavía no llegan ni siquiera a la apelación y todavía les falta la casación y todavía les falta la respectiva acción de protección final que se presenta siempre. ¿Cómo debería de ser el tema para que no vuelva a ocurrir esto? Es que honestamente no conozco cómo van los trámites de los otros juicios de Salcedo. Lo único que yo me puedo exponer a decir públicamente es que si por ley ha caducado el tiempo máximo que puede estar una persona... De un juicio. Es que no conozco los otros juicios, entonces no quiero hablar de lo que no conozco. Ya. Entonces te debo, te debo esa información. Pongámonos el hipotético. Bueno, olvidémonos de Salcedo concretamente, pongámonos el hipotético. Hay un juicio en el cual caduca la prisión preventiva, pero tiene sentencias de primer nivel en los otros juicios. ¿Es dable de que se dé ese accionar de libertad porque caducó la prisión preventiva en uno, pero sin embargo tiene otros tres con orden de prisión también? Ah, no, pues si tiene orden de prisión en otros tiempos no sale, no debería ser así, pero no conozco si tiene orden de liberación de libertad, el provisional de libertad en los otros juicios. Si no, no puede salir. Simplemente se liberó uno, ¿no? Pero queda entre otros. En el caso de Salcedo, porque Salcedo sale por caducidad de la prisión preventiva. En el caso, pero si hubiera salido por enfermedad y todo, aplica a todos los juicios. Ahí sí, claro, aplica a todos los juicios, como es el caso de Glass. Así es. Ahora, creo que lo dijiste hace un momento, pero para que el público lo entienda perfectamente. Una vez de que sales por un problema de salud, solucionado el problema de salud, tienes que volver. La lógica dice así, es decir, tú has violado la ley y tienes que pagarle a la sociedad el castigo que mereces. Resulta que porque te rompiste la pierna o te duele la pierna o viste manchas de sangre o te sientes loco, que te van a matar, estás secociado, sales de libertad. Entonces, estás burlando a la justicia. Realmente, una justicia contra la justicia. Estás burlando a la justicia. Es decir, en este momento, más derechos tendrían los criminales que están en la penitenciaría, que se matan todos los días entre ellos. Esos sí pueden decir, corre mi vida a peligro, sáqueme libre, que sería otro absurdo, ¿me explico, no? Pero esos sí tendrían más derechos que inglés, porque esos sí los están matando, no es que los van a matar. Ayer mismo, parece que en Milagro, no me acuerdo en qué parte del país, han sacado a uno de los que le dieron la libertad y por matarlo ha habido una matanza, ha habido como 30 detenidos que quisieron entrar con metrallas y todo por un pueblo aquí, cerca de acá. En la aurora de la vía de San Borondón, Camino a Salitre. Así es. El tema era alrededor de Junior. Ya, por ejemplo, ese tipo, me explico, tendría todo el derecho de decir, me quieren, pero no es la salida. La salida es, si lo quieren matar, el Estado, de acuerdo a los 101, tiene que hacer lo que haya que hacer para que ese señor esté protegido por el Estado, pues en la cárcel, no en su casa. En el caso de Junior, existe una disposición dada por un juez que no es de Guayaquil, es un juez de alguna otra parte, acogiéndose a una situación constitucional, a una demanda constitucional. La pregunta sería, no en el caso de Junior, para no entrar directamente ahí, sino, esto que se viene dando, por ejemplo, tengo un preso por delitos que se dan en varias partes del país, Guayaquil, Quito, Cuenca, lo tengo preso. Pero viene el juez de Paján y dice, acepto el habeas corpus. Bueno, primero, de acuerdo, primero, es posible que se haga eso, porque así hicieron los cambios, para que veas cómo se protege, como dice Andrés Paez, estos han hecho las cosas para beneficiar a los delincuentes. Resulta que yo, la persona que solicita, tiene derecho a solicitar en su domicilio. Yo solicito que liberen a Alfredo Franco, yo solicito. Entonces, yo voy en Guayaquil, porque yo voy en San Barondón, que es donde yo vivo, ¿verdad? Entonces, yo lo pido, es una posibilidad. Pero, supuestamente, te tiene que traer, me explico, te tiene que traer, y tiene que demostrarse que lo que yo estoy diciendo es verdad. Es decir, ¿dónde está la persona que yo quiero que se proteja a través del habeas corpus? ¿Y dónde están las pruebas de que este señor realmente ha sido perjudicado en su integridad física y que corre peligro? Y resulta que lo que sí tenemos pruebas es que el Estado no hizo absolutamente nada para desvirtuar que no había tal cosa en estos casos. Entonces, sí, hay esa posibilidad. Pero si tú analizas un poquito más profundamente, te das cuenta que el habeas corpus tiene que decir dónde está el detenido. Solamente cuando no encuentran al detenido, porque el señor está detenido y no lo encuentran, entonces ahí sí la ley dice que tiene que llamar al ministro correspondiente y al comandante de la policía a decir, encuéntrenlo, ¿no? Encuéntrenlo. Pero todo está hecho para darle facilidades a esta gente. El problema está en que la motivación, porque de acuerdo a la Constitución, toda la resolución tiene que ser motivada. Y la motivación consiste en basar en un principio jurídico en una ley relacionada con los antecedentes del hecho. Es decir, si yo digo que corresponde la ley a los cuerpos, tengo que decir que corresponde porque de acuerdo a la ley tiene problemas en su integridad física. Entonces tengo que demostrarlo. Pero no bla, 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 sino que tengo que demostrarlo. Pero acá simplemente un billete y para adelante. Con eso, a la parte que quería llegar, con eso se está viendo de que se acepta la raza de dos principios jurídicos básicos, el principio de jurisdicción y el principio de competencia. ¿Tú no crees eso? Es que supuestamente no hay problemas con la competencia porque la norma dice que en el caso de Bias Corpus, la persona que pide la Bias Corpus a favor de otra persona lo puede hacer en su domicilio. Entonces eso es lo que hace. Entonces el problema no es ese, que no debería ser así. Debería ser donde está detenida la persona. El problema consiste en que se despacha sin que se pruebe, sin que se justifique la razón del perpetratorio de Bias Corpus. Es decir, no es que yo estoy viendo cosas ni que me duele la pierna, porque si me duele la pierna y todo eso es integridad física. Es decir, cualquier juez sensato dice, le duele la pierna, eso no está tentando contra su vida física. Que creo que me van a matar, no, que usted puede querer lo que le da la gana, pero dígame quién lo ha intentado matar, ¿no? Digo una prueba que alguna vez intentaron, se trataron de meter a cerca, a su celda, dígame algo. Pero no simplemente me duele la pierna y yo veo sangre en las paredes y sale libre. Esa es una tomadora de pelo. Y como tú bien decías, tendría que salir al manicomio, me explico, y cuando estén viendo el manicomio lo regresen a la cárcel, pero no a la calle. El tema estaría entonces, Jaime, que tenemos que encontrar el camino para lograr la reforma legal al sistema procesal, al sistema sustantivo de la ley penal y a la protección constitucional. No, perdóname, lamentablemente, muy tristemente te digo que nosotros tenemos que ser conscientes que somos dueños de nuestro destino. Y nuestro destino nos permite a nosotros decirle a la Constitución, usted nos está haciendo daño, usted no puede estar vigente, y usted no me puede prohibir a mí como pueblo mandarla para el carajo. Pero eso se necesita que los dueños de los partidos políticos, que no le interesan los cambios porque se benefician de ellos, y el propio presidente de la República se ponga de acuerdo. Porque si se pone de acuerdo, la soberanía, la soberanía, la propia Constitución actual que detesto, dice que radica en el pueblo. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo a través de los partidos políticos, lamentablemente son los que mandan en el país, los dueños de los partidos políticos, y el presidente de la República, simplemente se hace un pequeño decreto, inconstitucional, obviamente, pero absolutamente democrático, diciendo, a partir de mañana, en vigencia la de 1998, con estas reformas. Y al día siguiente amanecemos con otra Constitución, y van a decir, pero eso es inconstitucional, que digan lo que les dé la madre de ganas de decir, pero vamos a recuperar la libertad. Interesante tu posición, Jaime, te agradecemos profundamente por haber estado con nosotros. No, ustedes pueden invitarme. Agradecemos a nuestro invitado por habernos acompañado, y a ustedes, amigos, por estar siempre junto a nosotros en todo lo que presentamos a través de Mesa de Análisis. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa, Mesa de Análisis Política de Actualidad. Hasta pronto. Los dejo, no sin antes enviarles un mensaje de paz, especialmente en las fechas en las que estamos, y en la cercanía de la Navidad que estamos. Busquen la paz en todo accionar del día para, a través de la paz, llegar a la felicidad. Hasta otro momento. Música Música Gracias por ver el video.